Bienvenidos al avance del capítulo 90 de la telenovela Eternamente Amándonos. Todos empiezan a celebrar porque Olimpia por fin firmó los documentos para que pudieran vender el terreno. Pero Martina no está muy contenta ya que piensa que todo se trata de una trampa y se retira de la mesa. Luego de eso ella queda con dudas así que Rogelio le pide el portafolio para revisar nuevamente que todo esté en orden. Por otro lado Lucas se encuentra trabajando con su tío Marco en el taller en compañía de Chuy ya que él quiere tener mucho dinero para casarse con Regina. Rogelio se comunica con Luis para darle la buena noticia y que él le cuente a Marco. Luis no puede creer el cambio de Olimpia y Rogelio le dice una pequeña frase que deja pensando a Luis y ya pronto le explicará para que pueda entender. Paula está en la habitación de Martina tratando de explicarle por qué Olimpia ha hecho lo de firmar los documentos así que para que pueda entender decide acomodarse y contarle qué fue lo que descubrieron. Olimpia se comunica con Ignacio para manifestarle que no continuará con su venganza hacia los Iturbide ya que se ha dado cuenta de la forma más dolorosa que eso no vale la pena. Él queda bastante confundido y lo único que espera ella es que él también pueda entenderlo. Rogelio se presenta en la oficina de José Luis porque está inconforme con la cena de ayer y los inversionistas y el jefe no están entendiendo nada ya que no estaba enterado de la comida así que deben llamar a Violeta para que ella explique lo que sucedió. Violeta llega a la oficina y se disculpa por el malentendido ya que realmente no quería asumir delante de Rogelio que se había equivocado y por eso dijo tal mentira. Sin embargo aclaran la confusión pero ya aprendió que no debe volverse a repetir. Paula le cuenta a Martina toda la historia de Olimpia, en ese momento siente mucho pesar por lo que le ha pasado, sin embargo no puede entender por qué Paula y Rogelio no le contaron nada y hasta ahora es que se entera de todo. Ella trata de explicarle cuáles fueron sus razones y pide solamente que entienda sin ser juzgada. Martina le pide que la deje sola ya que debe procesar todo lo que acaba de escuchar. Paula antes de irse se arrodilla ante ella y toma su mano, realmente espera que ella los perdone. Violeta se acerca a Rogelio para manifestar su molestia ya que gracias a él ella quedó mal ante José Luis, pero Rogelio en este punto le aclara que no tuvo la culpa de nada ya que solo quería entender por qué los inversionistas cancelaron la cita. Y si ella hubiera sido más honesta nada de eso hubiera sucedido ya que no está para perder su tiempo en cosas poco importantes. Ella entiende perfectamente su mensaje y al parecer no le agrada mucho así que se retira. Ricardo llega al taller ya que recogerá a Lucas, antes de eso saluda a todos y el pequeño lo presenta con Marco y Chuy. El bastante emocionado le da un abrazo a Ricardo. Violeta se toma un café y habla con una amiga por teléfono. En su charla le va contando todos los planes que tiene ya que está 100% segura de que Rogelio terminará eligiéndola a ella. Aunque su amiga no está tan segura de eso así que le pide que tenga cuidado. Martina está pensando en las palabras que Paula le dijo y realmente se siente muy mal ya que no puede entender cómo Olimpia cargó con tanta culpa durante tantos años. En ese momento Mika entra pero antes toca la puerta ya que le entregará a la señora un sobre que ha llegado de parte de la señora Olimpia. Martina recibe la nota y la lee para luego entregársela a Mika. Luego de que ella se retira recibe una llamada de Gabriel y ella rápidamente le pide que pase a buscarla ya que tiene muchas cosas que contarle. Paula se encuentra de visita con Jazz en la oficina de Olimpia. Ella de inmediato la recibe y la saluda con un beso. Enseguida toman asiento y Paula está presta para escucharla ya que en estos momentos se siente bastante confundida. La plática es bastante breve así que ambas se ponen de pie ya que Paula se retirará y antes de que lo haga Olimpia le dice que le deja una invitación para la inauguración de la boutique en Morelia y desearía mucho que asistieran todos. Paula le promete que hará lo posible por convencerlos y ahora sí se despiden. Martina está reunida con Gabriel y le cuenta todo lo que Paula le dijo sobre Olimpia y que realmente todo eso la ha dejado bastante confundida y aterrada. Sin embargo ella estaría dispuesta a perdonarla pero sabe que tomaría bastante tiempo y Gabriel le recuerda que él está con ella y la apoya en todo lo que decida. En Morelia Cassandra está organizando todo para el lanzamiento. En ese instante deja de hablar por teléfono e Ignacio entra a su oficina. Lo primero que hace es preguntarle si todo está bien a lo que ella responde que sí porque está un poco ansiosa por lo del evento. Luego de eso continúa con la siguiente pregunta la cual es saber si ella está bien después de que se enteró de que él sería padre. Ella cierra su laptop y es muy sincera ya que teme que esa nueva etapa en él cambie el rumbo de su relación. Ignacio también es sincero y le hace saber que realmente quiere ser un buen padre pero que su relación con Cecilia siempre estará así. En ese momento no es la mejor pero espera que todo mejore. Cassandra desea saber exactamente qué siente por Cecilia. Él le deja claro que ya no es lo mismo que al principio porque en medio de todo han habido muchas rupturas y eso no volverá a ser como antes. Además le aclara que la relación que él está llevando con ella es algo muy diferente así que Cassandra acepta continuar y se dan un beso. Por otro lado ella está en la sala e Imelda le cuenta a Martina que llevarán los papeles a una notaría para aserciorarse de que estén en orden. Pero está muy confundida ya que no puede entender el cambio tan repentino de Olimpia. Martina decide contarles así que le pide a Mika que tome asiento para que pueda escuchar. Lucas está en la escuela de música en compañía de Regina. En ese momento él le pide a ella que cierre los ojos y saca de su bolsillo un anillo que pone en su mano. Ella al darse cuenta pregunta de qué se trata todo eso así que él bastante ilusionado le pide que se casen a lo que ella le responde que sí y se dan un pequeño y tierno abrazo. Ellas han terminado de escuchar la historia y han quedado bastante impactadas. En ese momento Paula regresa de hacer unas diligencias y al verlas se da cuenta que ya saben la verdad sobre Olimpia. Paula se sienta en el sofá junto a los demás y le cuenta a Martina que estuvo hablando con Olimpia para que no hayan secretos y le aclara que fue para agradecerle por lo que hizo independientemente de cuál haya sido su razón. Martina en estos momentos está bastante fastidiada con ese tema y lo que quiere es cerrar el ciclo. Sin embargo Paula aprovecha el momento para preguntarle sobre la invitación ya que para ella sería buena idea ir a esa inauguración en Morelia. Martina no está de acuerdo y le deja claro que pueden hacer lo que les plazca pero ella no asistirá. En ese instante llega Fernando con muy buenas noticias y lo primero que hace es saludar a su esposa. Martina le dice algo sin sentido y deja a todos bastante confundidos ya que se retira del lugar para irse a dar un baño porque según pasó muchas horas en el invernadero y tenía mucha calor. Por otro lado Ignacio está en su habitación viendo el video y escuchando como latía el corazón de su hijo. Felipe y Melitón entran a su habitación algo nerviosos ya que quieren contarle que se encuentran en estado de embarazo y necesitan saber si eso es un impedimento para que puedan seguir trabajando en la villa. A lo que él le responde que no hay problemas. Entonces Melitón le aclara que no se trata de un bebé sino de dos y él queda bastante sorprendido. Imelda habla por teléfono con su madre y le cuenta las buenas nuevas de la familia. Beatriz al parecer leía un libro y aprovecha ese espacio para hablar sobre la inauguración que habrá en Morelia de la boutique de Olimpia. Sin embargo Imelda aún no sabe si irá pero espera poder convencer a Fernando. En ese momento deben dejar de hablar ya que el pequeño se ha levantado e Imelda debe darle de comer. Martina está en su habitación leyendo y en ese momento Paula toca la puerta antes de entrar. Lo primero que hace es sentarse en la cama y preguntarle cómo estuvo el baño que se dio. A lo que ella bastante extrañada responde que no entiende de qué le habla y que probablemente escuchó mal lo que ella dijo. Paula asume que es así e insiste con ir a la inauguración de la boutique en Morelia. Martina se molesta con ese tema y realmente le deja claro que ella no asistirá así que le pide que la deje a solas ya que ella continuará leyendo y Paula se retira. Rogelio habla con un compañero de trabajo pero este debe disculparse ya que atenderá una llamada de su esposa. Ella está bastante triste el día de hoy y se lo hace saber a Rogelio. Entonces él tiene una buena idea y le da una dirección para verse por la tarde. Luego de decir eso dejan de hablar ya que él continuará trabajando. Fernando se puso en la tarea de buscar a la madre de su amigo y realmente la encontró. Él se presenta con la señora y le dice todo lo que su amigo mandó a decir. La señora bastante emocionada se pone a llorar y le cuenta un poco de por qué no ha podido ir a visitarlo. En ese momento Fernando también se pone a llorar y saca de su cartera una suma de dinero para entregársela a la señora y ella le agradece por ese amable gesto tomando su mano. Paula llega al lugar que Rogelio le indicó. En ese momento se acerca a la barra para pedir un café sin imaginar que la persona que está allí es Rogelio. Ella queda bastante sorprendida y él le da unos besos. Ahora ella se dirige a la mesa y él quita su delantal para acompañarla. En ese momento él le pide que cierre los ojos y le da como sorpresa un ramo de rosas y por último llegan los músicos quienes completan la sorpresa. En medio de todo ella tiene un leve recuerdo para continuar disfrutando de todo lo que Rogelio preparó. La secretaria antes de hacer pasar a Martina la anuncia con Olimpia quien da el aval para que ella pueda seguir. Luego de eso ambas se ponen cómodas en el sofá y Olimpia espera que Martina hable rápido ya que ella no tiene muchos ánimos en estos momentos. Martina empieza agradeciéndole por la firma de los documentos para el terreno y por primera vez se ha puesto en sus zapatos y ha podido entender cómo se ha sentido. Sin embargo no pretende ser cercana a ella pero sí poder limar sus asperezas. Olimpia lo único que tiene para preguntar en este momento es si ella podrá perdonarla a lo que Martina le responde que lo intentará y de corazón le desea que pueda lidiar con todas sus tormentas. Ellos están muy contentos. En ese momento recuerdan la primera vez que se conocieron ya que Paula quedó encantada desde el instante en que lo vio. Y al parecer el sentimiento fue mutuo. Ahora Rogelio le agradece por cada instante que ha hecho parte de su vida. Ahora Paula debe pedirle algo ya que quiere ir a la inauguración de la boutique de la tía Olimpia. Además que le encantaría que convenciera a Martina. Rogelio cree que eso es una misión imposible. En ese momento él recibe un mensaje así que se detiene un momento para ver su celular. Se trata de un mensaje de voz de Violeta el cual Paula escucha también pero realmente no le agrada la presencia de esa jovencita. Y Rogelio nota que ella está celosa. Luego de eso empiezan a sonreír y él le da un beso en su mano. Por otro lado Cecilia e Ignacio están conversando fuera de la escuela de música donde ella le deja claro que no quiere tener problemas. Además por el hecho de que él quiera ser parte de su embarazo no implica que puedan regresar. Así que él toma la oportunidad para aclararle ciertas cosas. Ya que en esos momentos se encuentra saliendo con alguien y se lo comparte a ella para que sepa. Sin embargo con eso no quiere causar problemas en su comunicación. Y luego de decir eso se retira. En ese momento Ricardo llega a recoger a Regina. Pero Cecilia se retira un momento ya que la noticia la dejó bastante afectada. Él decide entrar con los niños a la escuela de música a esperar a que Cecilia se encuentre mejor. Mientras tanto ella se encierra en una de las habitaciones a llorar. Y segundos después Ricardo toca antes de entrar para preguntarle qué ha sucedido ya que piensa que Ignacio le ha hecho algo. Ella le da una explicación y nada tiene que ver con lo que él piensa ya que sus lágrimas se deben a que Ignacio ha empezado una nueva relación. Lo que Ricardo responde con un consejo debido a su propia experiencia. Además le recuerda que puede contar con él para lo que necesite y ella se refugia en sus brazos. Por la noche Rogelio llega a casa y aprovecha la oportunidad para mantener una pequeña conversación con Martina. Por otro lado Ignacio y Casandra están teniendo una cena bastante romántica y él ha sido el encargado de preparar todo. También aprovecha el espacio para contarle sobre la plática que tuvo con Cecilia ya que a él le encantaría formar una relación seria con ella. Así que ella le deja ciertas cosas claras y le pregunta cuál ha sido el impedimento para que él no tenga una buena relación con sus hermanos. Él le responde que las cosas han sido complicadas debido a las decisiones de él. Sin embargo para cambiar de tema le pide oficialmente que ella sea su novia. Casandra acepta su propuesta y ambos se ponen de pie para bailar un poco y finalizar con un beso. El evento en la boutique ha iniciado y como apertura inicia Casandra diciendo unas palabras para luego dar paso a Olimpia quien corta el listón y da apertura. Todos entran al evento, nuevamente Casandra dice unas palabras para luego cederle el espacio a Olimpia quien le agradece la presencia de todos y habla del empeño que tiene cada una de sus obras. Sin embargo en ese momento decide retirarse y dejar al mando a Casandra quien es tomada por sorpresa ya que no se esperaba esa noticia. En ese momento todos empiezan a aplaudir y los periodistas inician con la ronda de preguntas. Olimpia no responderá a ello y da paso para que las personas disfruten del evento. Por otro lado Ignacio le da un beso a Casandra y Cecilia se da cuenta y Paula con Eva no pueden evitar murmurar. Cecilia en este momento se siente bastante incómoda y quiere retirarse pero Paula la detiene ya que ella no debe dejar que ese tipo de cosas le afecte. Martina y Gabriel aprovechan el espacio para felicitar a Olimpia. En ese momento ella se retira con Gabriel ya que lo presentará con algunos invitados. Ignacio aprovecha que Martina quedó sola para decirle unas palabras. Él realmente la admira y se lo hace saber así que decide hacer una tregua con ella y saque de su bolsillo las llaves de la villa para que vuelva a habitarla nuevamente. Ella realmente no cree en su buena fe y quisiera saber qué precio tiene ese cambio tan repentino. A lo que él le responde que no se trata de nada de eso pero sí le recomienda que acepte. En ese momento ella acepta las llaves y Gabriel se acerca en ese momento para ver qué sucede y ella le cuenta. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una noticia.